Hola soy Marlon Tobar de la obra de la palabra de Dios al día y vive la experiencia de Dios en tu vida de la diócesis de San Carlos Estado Cogedes Venezuela y hoy miércoles 17 de junio de 2020 quiero compartir contigo la reflexión de la palabra de Dios tomada del evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos 1 al 6 y versículos 16 al 18 dice guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos a fin de que todos las aprecien pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su padre que está en el cielo cuando ayudes a un necesitado no lo publiques al son de trompetas no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben yo se lo digo ellos han recibido ya su premio tú en cambio cuando ayudes a un necesitado ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en los secretos te premiará cuando ustedes recen no imiten a los que dan espectáculo les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea yo se lo digo ellos han recibido ya su premio pero tú cuando reces entra en tu pieza cierra la puerta y ora a tu padre que está allí a solas contigo y tu padre que ve en los secretos te premiará cuando ustedes hagan ayuno no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos yo se lo digo ellos han recibido ya su premio cuando tú hagas ayuno lávate la cara y perfúmate el cabello no son los hombres los que notarán tu ayuno sino tu padre que ve las cosas secretas y tu padre que ve en los secretos te premiará palabras del señor gloria a ti señor jesús seguramente recordarán que esto esta lectura ya la hemos escuchado en este mismo año porque es la lectura que se hace del evangelio el miércoles de ceniza para comenzar la cuaresma todos los años y es bueno que nosotros tengamos de nuevo la oportunidad de refrescar estos tres ejercicios espirituales hay que darle gracias a dios porque hoy de nuevo nos permite escucharlos y recordar y reconfirmar que eso es lo que nosotros debemos hacer para agradar a dios para poder servirle al hermano y para poder llevar una vida en paz estas estos tres ejercicios espirituales que nos presenta jesús en el evangelio los podemos llamar fácilmente tres aplicaciones cristianas tres aplicaciones que nos da cristo para que las configuremos a nuestra alma nuestro corazón a nuestra conciencia y a nuestra voluntad y entonces la operatividad como se habla ahora en términos de computación en términos de redes sociales en términos de avances tecnológicos para que la operatividad de estas tres aplicaciones de estos tres ejercicios espirituales en nuestra vida sea efectivo a la gente le gusta hoy tener muchas aplicaciones en sus teléfonos para hacer diferentes cosas hay aplicaciones incluso hasta hoy en día hay aplicaciones incluso en otros países hay una tecnología tan avanzada que hay aplicaciones incluso hasta para que la persona al llegar a la casa abra la puerta de su casa encienda las luces encienda los electrodomésticos y bueno todo esto es muy bueno pero resulta que también hay aplicaciones para nuestro corazón nuestra alma para nuestro espíritu las aplicaciones que jesús durante 2020 años nos da en el evangelio para que el hombre pueda vivir una vida cristiana mejor y más profunda entonces así como como configuramos aplicaciones a nuestro teléfono como cristianos configuremos estas tres aplicaciones del evangelio a nuestro corazón a nuestra alma a nuestra conciencia y a nuestra voluntad para que ustedes vean la efectividad en la práctica de esas tres aplicaciones de esos tres ejercicios espirituales el primero la limosna la limosna en la cual jesús nos invita a dar de corazón a dar sin hacer espavientos a dar por amor a cristo y por querer ayudar al hermano dar de lo material que podamos tener y dar también de lo espiritual que tenemos porque a veces no tenemos nada material que dar pero resulta que si vamos a tener siempre algo espiritual que dar porque porque las cosas espirituales no dependen de las cosas externas sino que dependen de lo que el espíritu santo de las gracias de los dones y carismas que el espíritu santo nos da a través de la oración y a través de los sacramentos y si nosotros somos fieles siempre eso va a estar allí en la despensa del corazón y del alma esas cosas espirituales que también necesita el otro incluso cuando nosotros damos algo material inmediatamente sin que la persona se entere también podemos darle algo espiritual mientras doy una arepa por ejemplo a una persona hambrienta mientras le estoy entregando la arepa yo puedo decirle al señor en mi interior señor te pido por este hermano por esta hermana a quien le estoy dando algo de comer para que tú le des algo para su corazón y su alma para que le des la paz para que lo ayudes para que lo sostengas para que lo levantes y así pues la oración la limosna es más efectiva debemos evitar por todos los medios que hagamos evitar por todos los medios hacer publicidad con la limosna que hacemos o sea la ayuda al más necesitado la ayuda al prójimo la segunda aplicación que nos da Jesús en el evangelio de hoy el segundo ejercicio espiritual tiene que ver con la oración cuando ustedes recen no imiten a los que dan espectáculo en las plazas en las calles en las sinagogas no no es así como dios quiere que hagamos la oración tú cuando vayas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y reza a tu padre que está en los secretos qué quiere decir esto que la oración es silencio la oración es recogimiento la oración es comunión espiritual la oración es entrar en la profundidad de la presencia de dios es hablar con dios con el corazón aunque repitamos palabras con la boca si el corazón no se abre y no habla a dios entonces no hay una verdadera oración el señor nos da esta aplicación para nuestra alma para nuestro corazón porque necesitamos que la oración sea efectiva cuando nos damos cuenta que nosotros que la oración es efectiva cuando queremos amar cada día más a dios cuando queremos ayudar más al hermano lo queremos amar más cuando queremos el bien para todos cuando nos motivamos interiormente cuando sentimos motivo motivación interior para hacer bien todo lo que hacemos y por último la tercera aplicación la encontramos en el versículo 16 y 18 versículo 16 a 18 del capítulo 6 de san mateo hay el ayuno la aplicación evangélica del ayuno casi nadie ayuno casi nadie ayuna casi nadie ayuna y por eso es que el cuerpo entra en tanto relajo por eso es que la carne se impone por eso es que el pecado prevalece en la vida del hombre porque hemos dejado de practicar el ayuno el ayuno que es una aplicación que es una disciplina en este caso que es un ejercicio espiritual para nosotros mortificar el cuerpo que es tan desordenado hacer penitencia privándonos de lo que más nos gusta privándonos de la comida para mortificar el cuerpo para que se discipline para que se fortalezca y fortalezca a su vez al alma para que no haya la tendencia oigan bien para que no haya la tendencia a la concupiscencia la concupiscencia como dice san agustín en el libro de las confesiones la concupiscencia es el deseo el deseo desordenado por una cosa por un placer de la vida vamos a pedirle al espíritu santo que nos ayude para que esto no se nos olvide que nos ayude para que podamos tener un archivo permanente perpetuo de estas tres aplicaciones en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestra alma y ponerlas en práctica todos los días y cuando tengamos disposición para ayunar que lo hagamos como dios manda porque normalmente ayunamos en cuaresma y en semana santa pero resulta que todos los viernes del año son viernes penitenciales y pudiéramos nosotros organizar planificar el ayuno que por intercesión de maría santísima nosotros cada día nos entusiasmemos más a vivir como su hijo jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén dios nos bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén feliz día a vivir como su hijo jesucristo que vive en la vida